Bueno mano, acaba de empezar una gran aventura ciclística, una de las míticas tres grandes del ciclismo, el Giro de Italia. Y es que esta carrera se desarrolla todos los años durante tres semanas en el mes de mayo y recorre gran parte del territorio italiano. Así que por primera vez estoy en este país para vivir esta aventura. En esta edición están corriendo 218 ciclistas de 22 equipos, mayormente World Tour, en el que buscan poder vestir la prestigiosa Maglia Rosa o camiseta de líder. Para esta aventura estuve los primeros días cerca a Milán, puesto que en el norte del país iban a salir las primeras etapas de esta competencia. Para poder llegar a una de las salidas de la etapa tuve que tomar un tren que por poquito y me deja botada, pero afortunadamente pude correr más rápido que Usain Bolt y alcancé a llegar. Y aquí les presento a Génova, porque sí, así se llama el embutido por esta ciudad y se come mucho incluso en mi querida Boyacá con arepita boyacense y aguapanela. Además se dice que en esta ciudad nació Cristóbal Colón, es una hermosa ciudad con un gran centro histórico lleno de maravillas arquitectónicas. Algo que me gustan las carreras en Europa es que las marcas patrocinadoras hacen ferias en cada ciudad que visita la carrera y en estas regalan cosas. Aquí por ejemplo me regalaron un sanguchito que estaba riquísimo y aún más rico porque fue gratis. Después del respectivo bocadillo me fui a la mejor parte, buscar dónde era la presentación de equipos y que afortunadamente tuve la oportunidad de poder entrar a la zona de los buses. Y no los buses de transporte público, los buses de los equipos. Imagínense, dentro de cada uno de estos buses estaban los mejores ciclistas del mundo a esperar a poder dar todo de sí mismos en esta etapa. Una locura. Y pues aproveché y pasé por el bus del Movistar donde hay tres colombianos y no pude perder la oportunidad de hacerle una pregunta a Fernando Gaviria. ¿Qué sientes los 10 primeros segundos antes de un sprint? Bueno, no sé. En el dolor de piernas a veces, en el momento exacto para arrancar, a veces y a veces nada. A veces la mente en blanco. Me caballé ahí sin casco ahí. Ya. Gracias. Listo. En este punto me fui a buscar el mejor espacio para poder ver la salida y me encontré a nada más y nada menos que apogachar. Casual, ¿no? Desde que se ganó la Maglia Rosa no se la han quitado ni un solo día. ¿Creen que se va a poder llevar el trofeo del Giro este año o hay algún otro posible contendiente? 7, 4, 3, 2, 1, partida. Partida a la puesta roja. Y pues como estaba a dos horas del hotel, aproveché y me pegué una voladita a uno de los pueblos más lindos de la costa norte de Italia. Portofino. No, mentiras. Portofino. Este pueblo es famoso por su encanto. Sus construcciones son muy coloridas y tiene un puerto cautivador. Es un lugar muy tranquilo en el que se puede pasar a disfrutar del paisaje mientras se come un gelato de pistacho. Quedé encantada con este lugar y sus hermosos paisajes que incluso parecían de película. Después de este largo día, solo me quedaba regresar a mi hotel y descansar. Porque ¿saben algo? Esta aventura apenas comienza. En los próximos videos les voy a mostrar cómo es escalar uno de los puertos de montaña más míticos de este país. Como el Paso Gavia, el Estelvio, el Mortiroro y muchos más. Muchos de los puertos que se van a recorrer en esta competencia vamos a estarlo pedaleando nosotros también. Así que no se lo pierdan. Chao.